Si tiene la fecada, ¡tío! ¡Vamos a ver! Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados de corazón Pues entonces que comience una batalla sin parter Que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer Que las luces de mis manos me vayan a obedecer Comienza la batalla y apelimentenme No esperes que este guerrero se rinda Luz y fuego, súper fuerte y tal Soy demasiado fuerte para ti El cielo será nuestro campo de batalla Soy la fuerza personificada Quieren darme caza pero no consiguen nada No lo quieres entender, no vas a preceder Matarme sin tener que pisar tu cara Mi mano contra tu... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!